Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este primer debate político público que se va a hacer durante esta semana, de los dos que se van a hacer antes de que se celebre las elecciones municipales el próximo domingo 22 de mayo. Creo que todo el mundo, todos al menos los que están aquí, sabéis que esta es una propuesta consensuada por los cinco partidos aquí representados de los siete que van a participar en estos comicios. El Partido Socialista, Izquierda Unida, UPyD, AIRE y PA han decidido, pues bueno, ante la falta de televisión local y de un foro donde poder debatir y expresar sus propuestas, pues convocar este debate. Hoy hay una representación de cada partido y el próximo miércoles, que será ese segundo debate, ya será con los alcaldes. Yo voy a pasar a la presentación de la gente que me acompaña en la mesa. En primer lugar, Javier Guillén por el Partido de la Lucista. Buenas tardes. José Javier Ruiz Arana por el Partido Socialista. Máximo Rueda por UPyD. Aquí a mi derecha, Antonio Franco por Izquierda Unida. Y a Antonio Candelaria Rodríguez por el Partido Independiente AIRE. Como es un debate muy consensuado, una charla coloquio, los puntos están totalmente especificados, consensuados y todo el mundo de acuerdo. Y va a haber una exposición inicial de tres minutos, que uno cada uno hará una exposición general de con qué intención y cuál es el objetivo para presentarse a estas elecciones municipales. Va a empezar UPyD, Unión Progreso y Democracia, así que Máximo, toma la palabra, por viejo. Y en esta primera exposición, pues, todos los partidos de los Andes. Va a ser una exposición general. ¿Vale? Así que. Ya. Buenas tardes. No está muy lejos. Todos somos amigos, todos nos conocemos. Es la primera vez que se presenta UPyD a las elecciones municipales y me ha tocado un niño que ir en esta charla coloquio porque dice que yo soy hermano. Bueno, pues sí es así. Ya los 60 no los compro más. Entonces yo quería hacer solamente al principio una observación. Tengo un amigo que decía, no hay alegría política. Yo parece mentira que después de tantos años, hay que tener en cuenta que corría el año 70 cuando yo empecé con los adaptales políticos, aunque haya quedado en stand-by. Todos estos años, ahora voy a jugar medio tiempo, no para más, hasta llegan. Entonces, parece mentira que yo tenga que nombrar a día de hoy otra vez la palabra libertad. Libertad, libertad de prisión. Estamos viviendo, estamos viéndolo que hay una patria política grande. Pero eso es por el motivo. Nosotros estamos comprobando día a día de que hay personas que no ejercen su voto con libertad. Lo están ejerciendo coartadas. Hay una amenaza en el aire donde se están viendo día a día que hay personas que no pueden tan siquiera demostrar lo que sienten, apoyar a los partidos políticos porque temen, así declaro, algunos por el puesto de trabajo. Creo que eso es muy, muy, muy grave. Que yo tenga después de 40 años que nombrar la palabra libertad, creo que es grave. Libertad de prisión es muy grave. Nosotros, yo recuerdo, además que todo el mundo más soberano, si no lo ha visto, habrá leído, cuando la plaza del pueblo era simple y llanamente la cecina de empleo. Llegaba el capataz, el cacique correspondiente, decía, tú trabajas, tú trabajas, tú trabajas. El primero que se debía hablar mal o regular del cacique, llegaba el momento que decía, tú no trabajas, tú no trabajas. Ese hombre tenía hasta que mirar. Le ponía los puntos y no podía hacer nada. Creo que eso sí nos conviene a todos. Eso sí lo debemos de pregonar porque eso sí que está haciendo mucho daño a nosotros y a nuestras generaciones. Yo más bien por la que tengo voy a hablar de la generación que viene detrás. Una generación apática, pero hay que buscar el porqué. Una generación que no participa, hay que buscar el porqué. El equipo de gobierno hoy, la mejor baza, el mayor votante y el mejor defecto que puede tener es el parado. Porque resulta que ese hombre se conforma con dos meses, un mes o tres meses de trabajo porque no hay más. Y no le vamos a hacer la culpa a él. Vamos a echar la culpa al sistema. Hemos vuelto a un sistema duro, a un sistema impuesto, a un sistema tipo cacique. Eso no lo podemos nosotros soportar. Tenemos que ser libres porque a nuestra parte le tenemos que comunicar a nuestros hijos y le tenemos que decir, mira, te tienes que portar así o tienes que ser de esta forma. Y no podemos tan siquiera decirlo porque la vergüenza nos agacha la cabeza. Quiero dejar bien claro que lo primero que quiero expresaros a vosotros es que transmitáis que somos libres y que cada uno debe de votar la opción que crea el conveniente dentro de esa propia libertad. En segundo lugar va a tomar la palabra Antonio Candelaria Rodríguez por el Partido Independiente de Aire. Antonio Igual, tres minutos de exposición para que, bueno, tendríamos. Bueno, bueno, iba a ser una breve historia de lo que nos ha pasado, ¿no? Creo que es una explicación a la gente, ¿no? Nosotros a final del año pasado, a final del 2010, hice pública mi intención de no presentarme como candidato liderando una candidatura, ¿no? Y empezamos a buscar un candidato, ¿no?, dentro del Partido Andalusista, que era el secretario local, ¿no? Entonces, dentro de esas reuniones, pues contactamos con nuestro candidato, con Manuel, contactamos con, tuvimos varias reuniones, entre las cuales todo el secretario provincial de organización, Ramón Sánchez Heredia y, total, que encontramos un candidato y teníamos una candidatura porque el equipo estaba, ¿no? Entonces decidimos dar el paso adelante, lo hicimos público en los medios de comunicación, lo presentamos, empezamos a trabajarnos y nos damos cuenta, pues, que de la noche a la mañana se nos impone un candidato transfuga de otro partido, que se presenta el 19 de marzo como a una primaria dentro del partido de los años unidos y que al día 22 lo nombran candidato a espaldas de la agrupación local con un mes y medio antes presentado un candidato. Ante esta imposibilidad de luchar contra lo que los superiores, ¿no? Que, pues decidimos retomar las siglas del Partido Aire, que, bueno, por causa de la situación, pues, no lo dimos de baja cuando nos pasamos al Partido de los que no integramos. Y a mí, hombre, yo creo que el debate de hoy será un debate bastante ameno porque cada uno vendremos a defender nuestro proyecto. Yo es que creo que tengo una explicación de lo que ha pasado, ¿no? Entenderé todas las posturas, ¿sabes? menos la de los que hace 20 días estaban defendiendo una cosa y hoy están defendiendo lo contrario. Esa me va a ser muy difícil de entenderla, ¿no? Esto es nuevo, esto es andalocismo y de verdad que no tengo nada en contra de los nuevos afiliados, ¿no? Pero sí tengo en contra de un transfuga que se ha colado dentro de un partido por la puerta de atrás, ¿no? Porque nosotros tuvimos la reunión un viernes, un viernes a las 10 de la noche, el secretario provincial del PES y del PSA, apoya la candidatura aquí a un 100%. Y el lunes resulta que por imposición y por intereses del Puerto de Santa María y Puerto Real, por eso que se suman los votos para diputación, que hay un interés muy específico en buscar un sillón en diputación, en quitar la diputación al PSOE, ¿no? De hecho, vamos, tenemos la teoría de que todo esto es una maniobra perfectamente orquestada, ¿sabes? Es más, lo vemos en los medios de comunicación cuando el candidato dice, eh, seremos tres, el próximo gobierno será tripartito, ¿no? O sea, yo creo que podemos sumar dos P3. Y a partir de ahí, bueno, pues no quiero ya seguir hablando de esto, ¿no? Seguimos trabajando con nuestro programa, el programa es el programa andalucista, el programa andalucista es nuestro programa, el que llevamos cuatro meses elaborando nosotros, ¿no? Nuestro programa está aquí, es un programa recogido del pueblo, recogido por los problemas reales del pueblo, nos oponemos rotundamente a lo que ese equipo de gobierno ha estado haciendo, ¿no? A ese equipo de gobierno está haciendo porque en los primeros años, en la primera legislatura consideramos que trabajaron, pero en esta segunda legislatura han perdido el respeto hacia el pueblo de Rota. Y creemos que es necesario que haya una alternancia y que haya bastantes partidos que se presenten y que tengan opciones al pueblo. Bueno, a mí me gustaría que no se den un placer, pero... Que no hay un tema de placer, pero bueno, que se respeten al menos los tres minutos, ¿vale? Bueno, pues el siguiente, en intervenir en el partido andalucista, en este caso, en representación de Javier Guillén, miembro de esta candidatura. Hola, buenas tardes a todos. En principio, déjale claro a Antonio, que ha tachado a nuestro candidato de Transfuga, de que Jesús Corrales no ha hecho nada más que aceptar la propuesta del Comité Nacional del Partido Andalucista para liderar un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante, y digo nuevo, porque el Partido Andalucista en Rota hasta día de hoy no ha existido. Se han pegado cuatro años sin aparecer por ningún lado, han salido en la prensa diciendo que buscaba un candidato, y el Comité Ejecutivo Nacional se ha encargado de buscar un candidato el idóneo para liderar este proyecto. Si habla de Transfuga, Jesús no ha hecho más que lo que hiciste tú en su momento, dejar un partido local para pasarse un partido con un ámbito autonómico y nacional. Es exactamente la misma situación, y lo que está es buscando convocación de servicio, el servir a Rota de una manera que no se le coarte la libertad de expresión, y de que no se le coarte la libertad de hacer lo que tiene que hacer un político, que es servir y no venir a servirse. De otra manera, y no quiero entrar en polémicas contigo de cómo se ha llegado todo hecho, yo creo que lo juro es una rabieta, y que está enrabietado por toda esta situación, y yo lo que he entrado a debatir contigo más en esta historia, nosotros venimos a presentar un proyecto, y creo que no es el foro para empezar a debatir entre tú y yo, a ver si es quien es más traco, a quien tiene razón, a quien no la tiene, entonces yo respeto a vosotros vuestra posición, os la respeto políticamente, pero no estoy de acuerdo en nada en lo que han dicho. Por otro lado, lo que sí quisiera dejar patente es que el grupo de personas que hemos juntado, que nos hemos subido a este carro, lo hemos hecho con la ilusión de trabajar, con la ilusión de aportar algo nuevo. El PA no es de sus corrales, el PA es un grupo de personas que estamos trabajando muy fuerte y muy duro, y creo que estamos construyendo cosas, y que vamos a hacer historia en rota, y si no nos veremos el día 23. Muchas gracias. Aplausos 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 El siguiente intervenir Es Antonio Franco, el número 2 de la candidatura de Izquierda Unida Buenas tardes, como todo el mundo ha hecho de momento pero eso no funciona bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo el mundo ha hecho un pequeño preámbulo antes de entrar en materia de programas, de partidos, yo también voy a hacer lo mismo. Me estoy acordando ahora mismo, venía a la mente mientras que hablaban los compañeros, el otro día me cruzó con una vecina y me decía esta mujer, la mujer tiene estudio, un ama de caza, simple y a la mente, y me decía hay que ver que esta crisis se ha llevado 30 años de democracia ni en marido no puede protestar si protestas y se apunta a un sindicato, lo echan del trabajo, porque hay tres esperanzas ¿Para qué ha servido? La democracia, esa ilusión, la crisis se lo ha llevado Hombre, yo, como no soy zapatero, ni soy rajoy, ni soy tallo larga ni soy Dios, pues entonces yo no tengo la respuesta. Yo solamente le dije a la señora ¿Usted puede actuar de dos maneras, señora? Pues lo va a dotar, con lo cual le da la razón a los que han fomentado todo esto de la crisis, todos los que han aprobado el convenio colectivo de los trabajadores, la reforma laboral, la ayuda a los bancos, puede hacerlo y entonces con lo cual le está dando la razón, si le van a votar la gente, se considera que la gente está tan satisfecha con lo que tienen, y nos seguirán aprendiendo más, puede usted votarle a la derecha, al PP, con lo cual va a hacer la misma política, o puede usted se reverden, porque sobran razones, y votar a Izquierda Unida, porque ya basta, ya basta de pedir pérdidas de cosas que nos ha costado mucho trabajo, no solo a la izquierda, también a la socialdemocracia, a los centristas, de conseguir con el tiempo, a la ciudadanía española definitiva, entonces decía, es momento de revelarse y hay que revelarse, hombre, yo barbía para dentro, claro, yo le tenía el voto para Izquierda Unida, que lo entenderán perfectamente. También le comentaba, y me vino a memoria, esto no se lo comentaba a mujer, que también se dan razones para cambiar al ayuntamiento de derrotas, ¿no? Izquierda Unida se ha hecho eco, vamos, se ha hecho eco, no, ha lanzado la denuncia pública, que de momento solo es pública, de, bueno, de un caso de desvío de dinero público en otros medecheres, a través de horas extras a un funcionario, ¿no? Entonces, bueno, es que el equipo de gobierno no ha respondido a nuestras preguntas, a nuestras acusaciones, responderán en su momento, tienen que responder, y bueno, yo creo que es motivo en todo también, que sobran razones para cambiar de gobierno. Y bueno, como Izquierda Unida, vamos a rozar a la mayoría, pero no vamos a tener que pactar con el mundo, ¿no? Entonces, sobran razones para que cambiemos de gobierno. Gracias.